En zonas como un volcán, por ejemplo, en Tumbaya, donde todavía continúa la alerta meteorológico, si bien se esperan lluvias, no van a ser de la intensidad de las últimas horas las que provocaron estos desprendimientos. Hay que destacar algo, es normal, es normal que en la zona de la quebrada, a esta época del año y por lluvias, haya algunos desprendimientos. Claro, no de semejante magnitud como lo que pasó en la última semana. Insistimos, sigue la alerta, sigue la alerta por posibles lluvias en la zona de Volcán y en Tumbaya, hay 4 muertos por este alud. Obviamente la vida ha cambiado, ha cambiado para todos aquellos que viven en estas zonas afectadas y lo que se está esperando es de la solidaridad de todos que acerquen a la Casa de la Provincia de Jujuy lo que pueda.